Hay un viaje sin retorno Desde el lecho al infinito Donde se baten las alas Y deja sueños inconclusos Es un viaje donde el llanto Es una vena que le sangra Es como una melodía rota Por unos dedos engarfiados Estos versos que te dejo Como estambres adoloridos Serán flores de consuelo Cuando yo ya me haya ido No me ignores mientras vivo Ni deseches mis suspiros Hasta que emprenda mi viaje Ese viaje sin regreso No me ignores mientras vivo Ni deseches mis suspiros Hasta que emprenda mi viaje Ese viaje sin regreso Hay un viaje sin retorno Desde el lecho al infinito Donde se baten las alas Ni deja sueños inconclusos Es un viaje donde el llanto Es una vena que desangra Es como una melodía rota Por unos dedos engarfiados Estos versos que te dejo Como estambres adoloridos Serán flores de consuelos Serán flores de consuelo Cuando yo ya me haya ido No me ignores mientras vivo Ni deseches mis suspiros Hasta que emprenda mi viaje Ese viaje sin regreso